Vamos a seguir el fútbol de cerca. Vamos a estar en cada detalle. Vamos a afinar la vista. Vamos a ver las hornigas, no los elefantes. Vamos a opinar, a ser justos, a ser inflexibles. A guros. Vamos a ir por todo, a criticar, a debatir. Vamos a tener todas las estadísticas y alentar como un aficionado más. Vamos a ser la pasión. Vamos a ser únicos. Vamos a ser el programa número uno. En el canal número uno. Vamos a ser la voz del fútbol peruano. Vamos a ser Liga 1 Radio. Liga 1 Radio.